Música Yo no trato como de buscarme mi obra, con nada. Trato como de que otros encuentren la obra, no yo. Entonces eso es como la intención. Quizá recordarse uno mismo, uno se empieza a buscarme uno mismo y uno empieza haciendo el otro, uno puede como despegarse un poco la obra y permitir que el otro se encuentre, me imagino. Es difícil como explicarlo así racionalmente, pero yo creo que es como bien instintivo igual. Pero yo creo que en el fondo trata como de que el espectador, en el fondo es como un juego entre la obra y el espectador. Como puede que la persona que ve la obra se siente como identificada y puede conectarse con el trabajo y puede estar haciendo un vínculo y sentir algo a través de eso. Mucha gente, claro, a veces me dicen, oye que triste o que es expresivo, pero yo creo que mucha gente como que siente como la expresión que a veces como que les gusta, de repente como que ven otra cosa que no son ellos. de repente como un poco, de repente como que se mezcla un poco, de la naturaleza y todo lo que son los trazos, texturas y todo esto con el ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!